Música 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 Ripota guinda lluvia, nisapu anerenda Peñeime mi jangua guiape, atorito yopoje Goanaya arobiam, aqueza mandereje Y a punta huera cae, querebo severo calcú Enterone cunucú, ne pasa tiempora e A se angaro bieite, a imo a gui seralú No pase del campo, te bagami, me pere y me barei Hay un hilo ahí no se promesa a mí, debe apagarse A nacer la hará la muerte, tenta no se hace mi mejilla Por aque y por ame apagajan, no a comandala y fue Me ira voy, desde que nace, ay cual encanto Tu pase del campo, nereje, añón, te amas, esa es mi A mi ahí voy, se ve otro peadora, no me agreste canto Y la se quebrantando a esa iba, nunca otro pereí A mi ahí voy, se ve otro peadora, no me agreste canto A mi ahí voy, se ve otro peor, no me agreste canto A mi ahí voy, se ve otro peor, no me agreste canto Amén A elegir estrella A esa niña graciega Puerto Kiranapotú Y antes se va a llevar De aquí a unos tiempos Napa y barapa Delito A que tú le sepíbotú Soy un pájaro ribelli Y así nomás tú se agarras Aquí en Puerto Irán Ayúdase pejote Hoy me caramo yepe Y por Abebayuputa Soy gracielante A Calcuta Ayúdase pejote Una amable serenata Te sorprenderá Soñando A un bohemio Cantando De palma que recibí Oh pero que pensa a mí De esa presión lejana Ongirino Y me la llára De tu apucar en mí Y me la llára Y me la llára Amo a mi Amo a un típico Amo a tu amigo No soy un atrevido Amo morante Y su fe Alguna vez te a volver Eres pa' mí, a lo weza, a esa niña mimada, ajá y tú mi besaje Se ama, se señor anda, yo fui de Yohá, en amón de te gusta, y vagar oñe pinta Se ama, se señor anda, yo fui de Yohá, de resa, oye, 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 ni lo cero, no pollo, ya Paraí, moroti, poti, o pa'ite, se fuesa, oye, 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 o ¡Suscríbete al canal! 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 Colombrina que te fuiste de mi lado para siempre Este invierno de tu ausencia me consume sin piedad Ya retornan las canoras primaveras florecientes Y aún tú me condenas a vivir en soledad Volvieron las aves trinando a sus nidos Ya vuelven las flores pero no mi amor Olores y aromas, luces y sonidos Repiten sus fiestas frente a mi dolor Música Busco ansioso yo el encanto de tu pico y de tus alas Colombrina fugitiva que inspiraste mi canción Voy a sol arrociando con mis lágrimas amargas Esas largas noches y tristes de mi enfermo corazón Deja ese retazo de lejano cielo Que tiemblo añorando mi dulce prisión Y hasta mi guitarra después de tu vuelo Pronuncia tu nombre al ver mi afición Pueblito querido Pueblito, jardín de mi tierra, cuna de mi amor Me diste la flor más linda de ti que tanto amo yo Pueblecito mío, me diste la dicha de un gran amor Por eso te quiero y te llevo dentro en mi corazón Juntito nosotros fuimos al exil Amamayro, tu, pero y poco jamón Que taro, mi, a, que taro, yo y tú Y cuareme, pero yo javi Juntito nosotros fuimos al moñegui El agua bebí de su boca en flor No sé qué pasó, más la quiero yo Y me cautivó por siempre mi amor En la lejanía Yo vivo soñando con mi paraguas Su luna plateada, la brisa aromada del cerro acá Roque de mi ensueño Que guarda el encanto de la doldoá Yo quiero morir a brazo en ti, se va a morar Juntito nosotros fuimos al exil Amamayro, tu, pero y poco jamón Que taro, mi, a, que taro, yo y tú Y cuareme, pero yo javi Juntito nosotros fuimos al moñegui El agua bebí de su boca en flor No sé qué pasó, más la quiero yo Y me cautivó por siempre mi amor Y me cautivó por siempre mi amor Y me cautivó por siempre mi amor ¡Suscríbete! 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 Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo el pueblo paraguayo Alentemos con fervor A los once bravos leones De la guerrida selección Dale fuerza albirroja A luchar para ganar Por el mundo nuestra insignia Orgullosa flameará ¡Suscríbete! 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 Ha llegado el momento De luchar en Justalí Y mostrar a todo el mundo La bravura guaraní Adelante albirroja Con tu garra de león Todo el pueblo te gritamos Paraguay gran campeón Paraguay gran campeón